Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, muy ansioso y emocionado de estar en este programa tan importante. Se te ve, se te ve la emoción ahí a flor de piel. ¿Cómo es tu nombre? Sergio Colombo. Sergio, bienvenido. ¿A qué te dedicas? Doy clases de piano y de canto. Toda la vida he estudiado música y la verdad que sentí que esto era una oportunidad linda para los artistas uruguayos de poder estar en un programa tan importante como GoTalent. Toda la vida dedicada a la música. ¿De dónde viene ese amor por la música? ¿Lo herraste de alguien? Mi padre anda por acá, ahí justito lo veo. ¿Dónde está el papá? ¡Ay, lo tenemos acá atrás! ¡Qué presión! Estuvo muchos años en la música y bueno, a los siete años me incursionó para poder estudiar piano. Y bueno, empecé a estudiar piano más en la adolescencia, empecé a tocar y a cantar. Y ahí fue cuando dije, me encanta esto, me encanta la música, tocar el piano y cantar, es como mi pasión más grande. Entonces es lo que vengo a traerles hoy. Muy bien, qué lindo. Bueno, a escucharte entonces. Bueno, muchas gracias. ¡Adelante, Sergio! ¡Eh! Pasa la vida y el tiempo No se queda quieto Llevo el silencio y el frío Con la soledad En qué lugar a mí daré mis sueños nuevos Y quién me dará una mano Cuando quiera despertar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Me da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Me da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo No te apague el fuego No te apague el fuego Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Hola Sergio Sergio, buenas noches Buenas noches Hiciste un tema de Lerner Y tenés gestos Movimientos Y tocás el piano Y hasta cantás o modulás como fitopáes Literal Hasta cuando habla Bueno Yo estoy ¿Es así o no? Canto un poco de fito, sí ¿Sí? Estoy tratando de no escuchar tanto fito Porque hay muchas personas que me dicen eso Porque toca el piano y canta también Entonces Es que lo veo haciendo Los movimientos de fito Y me pone Bueno, es que a veces A ver, pará Pará, pará Séntate nuevamente el piano ¿Cómo es ese tema que toca fito Que es mariposa técnico? Todas las mañanas que viví Todas las tardes donde me escondí El encantamiento del amor El tren Faden los zapatos de Charol Sergio, te tocas todo Y cantás excelente Es cierto lo que dijo Petty Hay que tener cuidado con asemejarse mucho a un cantante Con los vicios que tiene sobre todo un cantante Porque después te termina pasando eso Nos acordamos más de Sergio Sí, el que cantaba como fito O el que era como fito Y no de Sergio Y vos tenés talento y potencial para ser Sergio ¿Entendés? En cuanto al show Una joyita Gracias, Cristina Muy bien ¿Vamos a votar? Vamos a votar ¿Podemos hacer un voto diferente? A ver Quiero hacer un voto cantado Nosotros votamos Y Sergio hace acordes Por ejemplo Acordes dramáticos en este momento Claudia Fernández Me encanta tu energía, Sergio Para mí es un sí ¡Vamos, Sergio! Atención, Sergio La votación Es de María Noel Richeto Para mí es un sí Agustín Casanova Para mí es un sí Y yo realmente no sé qué votar Quizás sea un no O quizás sea un sí ¡Ay, ese me gusta! ¿Por qué a mí no me hizo ese? Pero Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa, Tren, Víctor ¡Sí! ¡Cuatro sí es para vos! ¡Gracias, Sergio! ¡A la próxima, Sergio! ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias, Cristina!